¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a De la Boquita Misma de los Famosos. Para mí en el día de hoy es un verdadero honor hablar con un gran maestro, un caminante del mundo, que tiene la virtud, como muy pocos en este planeta, de convertirnos en esclavos de sus palabras, de sus pensamientos llenos de magia y de sabiduría. Él es un trovador de nuestros días que nos habla al oído de Dios, de los sueños, del amor. Bienvenido, admiradísimo Facundo Cabral. Qué gusto saludarte, Betty. Es una gran alegría. Para mí. Los reencuentros son maravillosos. Verdad que si hace tantos años que no te veo, pero siempre te tengo en mis pensamientos. Gracias, Betty. Ya son casi... el 31 de diciembre se van a cumplir 50 años con la canción, querida. Te imaginas, por el mundo. Ha sido una vida extraordinaria. Digo ha sido porque ahora ya esta es la última gira. Ya el cuerpo no me... Qué lástima que sea la última gira. No me acompaña, no me obedece ya. Hay algo de tristeza en esto que digo, porque es romper una pareja en el momento más brillante de romance. Yo estoy enamorado de mi oficio, pero lo que pasa es que ahora lo que uno sospechaba de joven, ahora se concreta en la vejez, que el cuerpo ya... Yo lo he hecho caminar tanto, lo he trasladado tanto, y ahora como que me dice que ya está bien, ¿no? Ay, mi querido Facundo, pero el corazón, la mente, el alma está intacta, ¿verdad? Eso sí, porque eso es eterno, Betty. Sí, el espíritu. El cuerpo es momentáneo, pero somos... el sueño nos lo recuerda constantemente, cuántas veces soñamos hasta pasados muy remotos o nos vamos adelante, es más, hasta volamos en los sueños. O sea que se supone que si uno sueña algo en la vigilia o en la vida onírica, es posible, porque si no fuera posible, uno no lo soñaría. ¿De qué se enamoran más las mujeres? ¿De su físico, de su popularidad, de su dinero, de esa mente, de ese corazón? De la libertad. Yo pienso que de la magia que brotan de su garganta. Eso nos provoca la libertad, la libertad que es imposible vivir sin ella. Ahí vuelvo a mi madre, cuando yo salí de mi pueblo me dijo eso a los nueve años, me acompañó hasta el tren y me dijo, este es el segundo y último regalo que puedo hacerte, el primero fue darte la vida, el segundo la libertad para vivirla. Otra cosita Facundo, en tus entrevistas yo te he escuchado que siempre estás diciendo que nunca tuviste una casa. Ahora que está efectuando esta gira de despedida, ¿dónde va a radicar? ¿Dónde va a vivir cuando se retire? Cuando su garganta y su guitarra se pongan a descansar. Tuve un sueño hace unos meses cuando tuve claro que esto llegaba a su fin. Soñé, ay mi Dios, soñé que Dios se llevaba la guitarra y cuando desperté la guitarra no estaba en el estuche. Y yo me acuerdo que los primeros, los conciertos que hice después de ese sueño, nunca supe que había pasado con esa guitarra. Después apareció y apareció más humildemente como que ya, eso que me preguntas es imposible de contestar porque es mi gran pregunta de estos tiempos. ¿Dónde he vivido 50 años en los hoteles? ¿Estoy pensando en qué hotel y en qué parte del mundo me voy a quedar? Exacto. Yo me he preguntado, ¿dónde va a vivir? Ya que él nunca ha vivido, nunca ha tenido una casa. Siempre ha ido en aviones, hoteles, en escenarios. Pero ¿dónde vas a vivir? Tienes que vivir en algún lado, maestro. No, sí. Me pregunto qué va a pasar cuando sea a las 6 de la tarde. Pero bueno, ya sería, pedir más sería, sería realmente de una gran irresponsabilidad y desagradecimiento. Porque bueno, me dio más de lo que yo pensaba y ahora se terminó. Pero como dice una canción de Serrá, de tu amigo Serrá, nuestro amigo Serrá, a ver si me acuerdo, es de tío Alberto. Al final del camino te esperó una piel fresca de 20 años para olvidar los desengaños. ¿Será que a ti alguien, alguna mujer especial en algún rincón del mundo te está esperando? No, no, no sé. Sí sé. Tengo una, sí tengo una cosa muy fuerte en mi corazón en los últimos años porque tengo una hija, lo que es como hijo mío. Sí, yo siento que cada, las pocas veces que hablo por teléfono es con él y con su madre, que es mi amiga. A veces fantaseo que me voy a quedar con ellos o cerca ahí, cuidando un jardín, porque siempre quise ser jardinero y ahora al final de mi vida... Yo necesito un jardinero como usted. ¿Eh? Yo necesito un jardinero como usted, Dios mío. ¡Qué felicidad! Escuché una cosa muy linda en China, que dicha por los viejos, los chinos tradicionalistas, que decía, qué lindo era eso, decía, si quieres ser feliz un día, emborráchate, si quieres ser feliz una semana, cásate, pero si quieres ser feliz toda la vida, sé jardinero. ¡Ay, mi Dios! Cuidar las cosas de la creación de Dios, cuidarla para que vendrá. Eso yo veía a mi madre con tanta envidia. Mi madre se dedicó toda su vida a eso. ¿Usted no ha pensado alguna vez, Facundo, quizás cuando se retire, ¿verdad?, pueda dar o quiera dar clases, cursos especiales, ¿verdad?, para aquellos sedientos como nosotros. Habemos millones de personas que estamos necesitados de escuchar palabras como las que brotan de su garganta. Porque uno se siente feliz, de verdad, se siente feliz y rico cuando lo escuchamos. No lo he pensado yo personalmente, pero sí han sucedido cosas en Holanda, en Japón, en la Sorbonne de París, y en algunas universidades acá, y en Sudamérica hay talleres de vida que están basadas en la experiencia de uno. Yo pensé que iba a terminar sin la guitarra en los últimos tiempos y a estar conversando por ahí, compartiendo esta experiencia, porque ese ha sido mi trabajo, mi testimonio de vida, porque hay tantas cosas fantásticas ahí, por Dios, claro. Antes de despedirme, porque ha sido muy placentero hablar contigo, Maestro Facundo Cabral, quiero decirle que por muchos años me apropié de una de sus hermosas frases y la convertí en mi vida de la radio como mi frase de despedida. Esa que decía, después de tanto caminar, aprendí que hay una sola religión, el amor, hay un solo lenguaje, el del corazón, hay una sola raza, la humanidad, hay un solo Dios y está en todas partes. Por muchos años me despedía de esa manera, con tu frase. Qué recuerdo tan lindo, sí, cómo no. Gracias Facundo por permitirme. Un abrazo grande, Betty, a todos los amigos de tantos años. Adiós al poeta, al profeta, al cantor, músico, místico, humorista, autodidacta, mensajero de la paz. Que en paz descanses, Facundo Cabral. Hasta siempre.